Ahora hay cuatro restaurantes nuevos en el Salón Brews en el Casino Rolling Hills. Incluye la cocina Chingón de George López, donde podrás disfrutar de platillos mexicanos auténticos. También incluye Rock and Fish Grill, que es un restaurante de pescado estilo de la playa de Manhattan. También puedes disfrutar de la cocina de fusión asiática de Unami Warrior y el restaurante Pasta Girl para comida italiana. El nuevo Salón Brews está abierto todos los días, excepto los martes y los miércoles.